Música Hola a todos soy tu Benox y bienvenidos a un que buen rojo fuego rando en lo que episodio número 13 Antes de nada como ya sabéis muchísimas gracias por el apoyo, likes, comentarios y suscripción siempre es más que agradecer Estamos justamente delante del túnel roca y va a ser bastante difícil el episodio de hoy Más que nada porque no tenemos la MO de Estello Así que lo vas a pasar realmente mal Pero bueno ya hemos curado De hecho lo hicimos en el anterior episodio Así que nada vamos a combater con esta chica que por cierto hay unos objetos Lo bueno es que los objetos ocultos en este juego se ven que eso es bastante agradecer He estado varias veces en un gimnasio Pokémon y he perdido siempre Entonces que posibilidad tienes contra nosotros hermana Painko, madre mía Painko, me encanta Painko Lanza llamas y para el subsuelo ese Painko Bien Carlos sigue subiendo un poquito Pikachu Pikachu deberíamos de ir con Pablo Y creo que con cuchillada debería ser más que suficiente para bajarlo Electricidad esta tía, en serio no es para grita tío Venga vale cuchillada, voy a tener que curar obviamente Pablo sube a nivel 28 y voy a intentar estructurar un momento a los Pokémon Vale, Pablo está a nivel 28 que ya está bastante leveleado Que además no sé si voy extra leveleado o iba a ser la pregunta del vídeo Porque hasta el siguiente gimnasio todavía quedan un par de episodios por lo menos y no tres Así que cuidado con la broma Pablo lo vamos a dejar ya ahí en la recámara A Deku también Sky por aquí Y Carlos es que cuidado con el extra leveleo porque no me la puedo jugar ni lo más mínimo Sí que es cierto que a lo mejor Por cierto, ese científico que hace ahí No me fijé en el anterior episodio, vamos a ver un momentito Hola, ¿te acuerdas del episodio? Si tienes 21... Piedra eterna Nada Piedra eterna es mi hermanos No me interesa Escama de mar Va a costar conseguir la piedra fuego Más vale comprarla porque si no lo vamos a conseguir Y túnel roca Uff Este episodio, hermanos Cuidado con la broma porque lo vamos a pasar muy mal Pero muy mal El túnel roca a ciegas Por cierto, primer Pokémon de ruta Pertabuteo Persian No hago tiempo ni a pensar Persian Ostras Persian, hermanos Persian Creo que este Pokémon tenía intimidación Y hubiese estado guapo que nos hubiese salido con intimidación Aún si lo voy a capturar No voy a desperdiciar ni un solo Pokémon ¿Qué ha hecho? ¡Tiene bote, hermanos! Voy a sacar a Pablo más que nada Porque es muy defensivo Y electricidad estática No me lo puedo creer ¿Pokébol? Vámonos Venga ya, tío Pochila, Pokébol Vámonos Capturamos el aire Dos Tres Ahora sí que sí En pleno bote Hemos capturado ese Persian Increíble Increíble, hermanos Bien, Persian Por lo menos ya ves evolución final Que eso es bastante agradecer Y vamos a ver ¿Quién se lleva a mote? Que por cierto No he saludado a dos personas Ese vídeo de hoy, ¿no? Madre mía Hoy estoy Ya empiezo con los duefails, hermanos Ya empezamos con los duefails Y es que esto es mortal Bien, vamos a darle a alguien mote Bien, dame un segundito Bien Zeus Monster Así que Zeus Te llevas mote, hermano Aquí lo tenemos Dame un segundo Zeus Monster Genial Y vamos a saludar a dos personas En el vídeo de hoy Un saludo para Neyland Y un saludo también para Mr. Alex Perdonadme, hermanos Pero voy con las prisas Y la verdad es que ni me había acordado Vamos a ver Vamos a salir un momentito Vamos a curar Esa electricidad estática Porque no me mola nada Y encima Todo oscuras Casi, casi Porque Uff Esto sí que va a ser difícil Más o menos Ostras, por cierto ¿Este objeto oculto? Polvo de energía Ostras, pues Casi, casi lo pierdo Vamos a ver Túnel roca Lo primero es repelente Esa muerte Repelente es a muerte Porque esto va a ser Bastante difícil Ya hemos capturado El primer Pokémon Así que eso ya Me da exactamente igual Vale, vamos a intentar Ir guiándonos Con las paredes Objeto Elixir máximo Perfecto Pero vamos Ni a pedir de boca Combate, vámonos Hermanos El desafío de túnel roca Sin usar la M o destello Va a ser difícil Pero de 10 Lucha Pokémon Empezamos Pues venga Bien Dos Pokémon Un macho De primeras A nivel 25 What the fuck Pokémon Cambiamos Tiene que ir Soul Pero vamos Mil por mil Puño dinámico No es muy eficaz Pero nos confunde Confío en ti Amor de Soul Es la máquina De matar del equipo Pico taladro Sí señor Y ese macho Para el subsuelo Soul Me da una confianza Una seguridad increíble No sé Trico Trico Ojalá no se hubiese salido Trico De primer Pokémon de ruta Hubiese sido Jijino Mil por mil Lanza llamas Y ese Trico Ahora sí que sí Para el subsuelo Se acabó Bien Cuidado con la broma Voy a intentar seguir Por las paredes Bien Espérate Vamos a ver si había algún objeto O algo El efecto O está Lo del referente Que no se haga Para poder meter Otro del tirón Va a ser un poquito rollo Pero bueno Bien Escaleras encontradas Guay Dabuti Golpe roca Que no lo tenemos De hecho Cuidado Hay que guiarse Con las paredes Más que nada Esquinas Y hacerlo lo mejor posible Combate Vale Estoy en casa Dibujo a los Pokémon Madre mía Hoy va a ser un episodio El anterior fue pasado por veneno Y este pasado por oscuridad O sea contra Elite Four Daniel Elite Four Cuidado Cacnea A nivel 28 What the fuck hermanos No vamos nada Leveleados entonces Porque para que Para que estén los Combates normales Por así decirlo A nivel 28 A que nivel está La líder de gimnasio de ciudad Espérate 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 Si de ciudad azulona Está a nivel 30 y pico What the fuck Eso si que va a ser difícil Bien vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Objeto Hiper poción Madre mía Otra hiper poción Al igual que en anterior episodio Más que clave hermanos Bien Lo que estoy haciendo Es seguir Lo que son las paredes Pero me está costando Bastante Porque es que no vivo Absolutamente nada Bien No suelo venir por aquí Pero lucharé contigo Ah si Pues también metida en el túnel Al ser contra Rich boy Dito Vamos La talla más a fuego Nunca mejor dicho Golpe Cuidado Tiene golpe Que hablas Remoré Quieres cambiar Por supuesto que tenemos que cambiar Pero vamos Eso todo el mundo sabe Deku Puño trueno Y así no nos debilitamos tanto Porque Tiene pinta de que va a haber Bastante combates Y lo malo es que no puedo ver Donde están Antes de enfrentarme a ellos Que ese es el problema Es decir Los combates van a ser Si o si Otro combate Madre mía Que sabes De esos jugadores Disfrazados Jugadores disfrazados What the fuck Pistolita Agua confirm Torchic Madre mía Siempre nos salen Starter Tío Pero Para combate Y no para captura Colega Increíble Es que esto no es ni medio normal Cuchillada Recuperación Torchic Con recuperación Y danza Espada Madre mía Apunta Manéas Y si Torchic Ojalá no salga Trapinch Tío Salen unos Pokémon Que flipas Pero que Buenos Buenos de verdad Puño hielo Y dos golpes Menos mal Sky Gracias A nivel 25 No se a que nivel evoluciona Pero estoy deseando Que evolucione Sonámbulo Sonámbulo Como que no hermanos Para que quiero sonámbulo Si no tengo descanso Bien Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Porque Vamos Creo que Está más que claro Que estoy muy perdido Bien A que combate Lánzame Tu mejor ataque Dos Pokémon Un Smoochum Más tiras de lanzallamas Madre mía Es muy eficaz Gracias a ese tipo Hielo Si mal no recuerdo Cansform Tipo normal Debería ir con Yanez Meterle un Ultra Puño Y no dejarle ni respirar Ese Cansform Malicioso Da exactamente igual Ultra Puño Y para el Subtroll Ese Cansform Vamos a tope Además el Me está gustando Me está gustando mucho Sin el destello Bien Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Otro combate Madre mía Mis técnicas De Pokémon Te harán llorar Ah si Es deseando verlo Un solo Pokémon Un Wingull Ostras Wingull hermanos Lo siento Pero me veo obligado A sacar a Beku Cuchillada Me da exactamente igual Puño Trueno Y ese Wingull No la van a ir a contar Es muy eficaz Ya sabéis que es por 4 Es imposible Que lo aguante Bien Imposible Lo siento Jagelin Bien Vamos a ver Ostras escaleras Perfecto Tunnel roca Vale Por ahora está saliendo Más o menos bien La técnica de las paredes Para que voy a engañar Vale Dubenox Perfecto No se para que me he metido En mi perfil Pero bueno Repelente usamos Genial A ver Cuidado 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 Porque ya me estoy leando Por aquí Bien Ostras Madre mía Encima nivel Legolas Sabes Que se ha tenido que Mover hasta la cámara Puede que me haya perdido Pues yo estoy ahí En ese punto Que no sabría yo Que decirte A luchar contra Raquel O Manite Ostras O Manite es un problemón Pero además serio Vamos a tirar con Yanez Creo que Si mal no recuerdo La tipo roca Así que vamos a tirar De un desquite Y para el subchuelo Ese Manite Ya sabéis que está Para favor Un ataque que tiene Yanez De la leche Y encima 120 de potencia Que es imposible Que la aguante Lilip Lilip Creo que Skyro Podría hacer bastante bien Ya sabéis que es tipo Roca, planta No sé cuánto le va a quitar El puño y hielo Pero debería quitarle bastante Así que vámonos Efectivamente Es muy eficaz Tormentaria Me da exactamente igual Nos queda 4 veces Solamente Puño y hielo Y selily Y selily para el subchuelo Ahí lo tenemos Snorun ¿En serio Snorun? Estoy deseando ver Cómo aguantas En la anzallamas De nuestro querido Y amado por todos Carlos La anzallamas Es Snorun Para el subchuelo La verdad es que Carlos Lo bueno que tiene Es que gracias a la anzallamas Ya se vale por sí mismo Además tiene cuchillada Por si las mocas La verdad es que está Muy bien este Pokémon Y además la intimidación Que es clave Bien Vamos a ver Vale por aquí Estamos totalmente Pillados Más paredes Ostras Aquí hay unas escaleras Del tirón Cuidado porque Se me ha hecho Demasiado corto Y no sé si son las mismas En teoría No debería de ser Vale Otro enfrentamiento La gente De fuera como tú Debería respetarme Así Yo te voy a respetar Pero eso no quiere decir Que te vaya a dejar ganar Mad tip tío Os lo he dicho En unos cuantos episodios Es increíble Como nos sacan starter Hay una facilidad De que salga starter Que no es de medio normal Foco energía Me da exactamente igual Puño trueno Y te va para el suelo Mad tip Es imposible que lo aguantes Roselia Bueno ¿Cómo está Carlos? Carlos al nivel 24 Nada No me lo pienso dos veces Que creo que sube allá A nivel 25 Para tener a todos Más o menos al mismo nivel Un PS En serio tío Roselia aguanta Con un PS ¿De verdad? Madre mía Carlos hermano Madre de mi vida Tío Llamarada Colega Creo que estoy por quitar Puño fuego Y tener lanzallamas Y llamarada Más que nada Porque puño fuego Ya sabéis que no va por lo físico Es un pequeño problema Pero voy a quitar puño fuego Madre mía Llamarada Carlos Ostras Qué buenos ataques Está aprendiendo Eso sí Le voy a quitar ya de primera Voy a poner a Sky Y por aquí ya no hay nada Ostras Objeto 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 Dime que es bueno Dime que es bueno Vestidura Ostras Vestidura Ya sabéis lo que hace Bien Y parece ser que esta zona Era más corta Bien Si equipo vestidura Va a ir más lento Pero va a crecer más rápido Curioso tener ese objeto Entre nosotros Vale Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Estoy perdidísimo hermanos Las Perdón Los montañeros Marcan el camino Con ramitas Es la mejor forma De no perderse Pues a mí se me ha olvidado Tirar mi gaga de pan Al ser contra Mayory Nidoran Macho Puño hielo Mucho cuidado con ese Nidoran macho Que me da A mí que lo va a envenenar O por lo menos lo va a intentar Si puño hielo Es que no lo entiendo hermanos Si puño hielo Es especial ¿Cómo nos puede envenenar Con punto tóxico? No lo entiendo tío Ya no se ha pasado más de una vez Y me estoy calentando con eso tío Es que no puede ser No he leído ni al Pokémon Show Para el combate Hut hut No ha sido lo mejor Pero bueno Mejor cambiar Antes de arrepentirme De alguna tontería Madre mía Puño trueno Encima nos paraliza Bueno Doble parálisis Que por lo menos no está mal Totodile Nada Seguimos con Deku Ya estoy un poquito mosqueado Gracias ¿Y por qué? Si hielo es especial ¿Cómo es posible Que nos paliz Nos haga algún cambio de estado? Si eso se hace Por lo físico tío Oh He hecho Todo lo posible Esta pava nos ha dejado Bastante tocados Madre mía Es verdad Es verdad Es verdad Que estoy envenenado tío Estoy envenenado Es un problema Un problema Madre mía Ya no sé ni hablar Pistolita de agua Confirme Y voy a tener que usar El otro antídoto Antídoto Es que no sé cuánto queda Lo siento Pero es que no puedo arriesgarme Hermanos No me puedo arriesgar Pero vamos Es que bajo ningún concepto Voy a poner a llanes de primeras Y por cierto Estoy perdidísimo Objeto 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 Agua mística Agua mística Es clave hermanos Por fin Un objeto Que es clave de verdad Agua mística Para Pablo Vamos Del tirón Y me lo pienso dos veces Martillazo Best ever Perfecto Pero perfectísimo Vamos Combate No me lo puedo creer Tres Pokémon Carvaña Desquite Hidropulso Vámonos Yane 120 potencia Ahí lo tenemos Es muy eficaz La piel tosca Ya sabíamos Que iba a tener recoil Pero da exactamente igual Tobetic Deku Confió en tía muerte Si colocas el puño trueno Es De nivel Puño trueno Aerochorro Aerochorro Deku 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 Aerochorro Es el ataque Más potente Que tiene Lugia Cuidadito con Aerochorro What the fuck Igual que el Charmander Con fuego sagrado Que no se me olvidará nunca Grimer ¿Quieres cambiar de Pokémon? Tengo que cambiar No me queda más remedio Venga Pablo Te voy a intentar tirar mejor con Soul Más que nada para no seguir leveleando a Pablo Vamos a tirar de picotaladro Cola veneno Impulso Picotaladro Y para el suelo Grimer Ya sabemos que puedo aprender cola veneno Interesante Hay que tener el culo bien para adentro Porque es que hay unos enfrentamientos que flipas Madre mía ¿Otro más? ¿Tienes una Pokédex? Yo también quiero una Hay un montón de enfrentamientos Y ya estamos peligrando bastante Pero bastante Detención Bomba huevo Puño trueno Yanez Vámonos Perfecto golpe crítico Lo necesitaba Es que lo necesitaba hermanos Torchic Pablo Del tirón del tirón Es que no me la puedo jugar No me la puedo jugar Pero vamos Ni lo más mínimo Martillazo Y encima Busteado con agua Con agua mística Vamos Ese Torchic no lo aguante Intima Golpe crítico Pablo Si creo que ha ido con ningún tipo de piedad Madre mía Que me paso últimamente los episodios No sé hablar No sé hablar Gracias Piedad ¿Quieres cambiar el Pokémon? Tentacul Tentacul Mejor ir con Pablo Cuchillada Ácido Por favor Pablo por favor Gracias Cuchillada Menos mal Siempre voy con el culo Bien para adentro Con los posibles envenenamientos Que nos envenenan en todos los episodios Vale Cuidado 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 Porque me he perdido un poco Bien ¿Hay algún objeto más o algo? Es que los objetos están siendo muy claves Y no quiero perder ni uno Vamos a ver Repelente ha dejado efecto Vamos a colocar otro Me da exactamente igual Repelente usamos Gracias Bien Ya no hay más objetos Me da exactamente igual Ya lo que quiero es irme de túnel de roca Bien Vamos a ver Ostras Hay dos enfrentamientos Y creo que me los puedo saltar Pero hermanos Aquí ya sabéis Aquí hemos venido a jugar Oye No hagas tonterías en la oscuridad ¿Ah sí? ¿Qué tonterías quiere que te haga hermana? 8 contra Wellington Ekans Bien vámonos Ekans vas a probar un buen martillazo Que a lo mejor dicho Esas son las tonterías que hacemos Tóxico Menos mal que lo ha fallado Cuchillada Madre mía ¿Por qué siempre que sale un Pokémon de tipo veneno Nos quiere reventar Tío Electride Vamos a seguir con Pablo Cuchillada Golpe crítico Y evitamos la electricidad estática Madre mía Voy siempre con el culo para adentro Con la electricidad estática Y con el envenenamiento Es que es mortal Tío Bien Y vamos a enfrentarnos a esta última chica Tienes Pokémon Empecemos Ahí Rápida y concisa Wigglytuff Perdón Jigglytuff Jigglytuff No sé por qué Estoy mezclando términos Jigglytuff Madre mía Se me pide a mortal Cuchillada Para el subsuelo Wismur Wismur Seguimos mejor con Pablo Podría ir con Yanef Ultra puño Debería de mordir de un solo golpe Efectivamente Además golpe crítico Madre mía El equipo está on fire Dratini Dratini Puño hielo de Sky Debería hacerlo bastante bien No me falles No me lo falles Sky no me lo falles Ahí lo tenemos La cubita Soul Picotado Madre mía Tenemos un equipazo En verdad Bastante equilibrado Muy pero que muy bueno Por lo menos Me da muchísima seguridad Y eso es lo realmente importante Vamos a ver Por aquí ya hay Hay otra esquina Así que ya ahí acaba el camino Bien Vamos a ver Otro enfrentamiento No me lo puedo creer Vine hasta aquí Por los Pokémon Madre mía Dejarme irme ya de aquí Cuánto queda Mad Keep Cuantos starter Han salido ya en el episodio de hoy Cuchillada Y doma A tu hermano pequeño Hidropulso ¿Cómo es posible Que Máquida Haya aprendido Bueno creo que nosotros También aprendimos Hidropulso Ahora que Pero preferí Martillazo Vamos nos cuchilla Para el subsuelo Genial A nivel 29 Pablo Es muy de agradecer Por cierto minuto Vale Madre mía Se me han pasado 20 minutos Volando Tentacool ¿Quieres cambiar de Pokémon? Creo que Soul Lo puede hacer bastante bien Vamos a pillar de Doble rayo tipo bicho Pico taladro mejor Me da mucha seguridad Para el subsuelo Skitty ¿Quieres cambiar de Pokémon? Por supuesto que sí Yanez Vámonos Ultra puño Debe de reventar Sigue cierto que tienes Mitad de vida Pero ultra puño Dime que sí Vámonos Es muy eficaz Madre mía Con el equipo Pokémon Es que está siendo increíble Pero increíblemente bueno Bien Vamos a ver Vamos a seguir por aquí El repelente ha dejado De hacer efecto Mochila ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repelente aquí lo tenemos Usamos Estupendo Vale Por aquí ya no hay más Ostras Ostras Cartelito de salida Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Madre mía Túnel roca Terminado Y Sin usar destello Increíble Ostras Y por cierto Aquí hay más combates No me lo puedo creer Bien Este objeto Dime que es algo bueno Pañuelo seda Pañuelo seda Bustea los ataques De tipo normal ¿Quién tira? Vale Esto hay que pensárselo dos veces Por aquí a ver Pusión de enfrentamiento Confirme Vale Pues hermano Lo vamos a dejar por aquí Repelente ha dejado De hacer efecto Y en el siguiente episodio Seguimos avanzando en la aventura Así que Espero que os haya gustado el episodio Puedes dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si no lo estáis Si estáis suscritos Podéis compartir el vídeo Que no cuesta absolutamente nada Que a mi me hace muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!